Si inicias proyectos pero no los terminas, si te cuesta ponerte límites o poner límites a otras personas, si te cuesta decir que no, si te cuesta planear o estructurar el camino hacia tus metas, es muy probable que estés necesitando sanar o integrar el vínculo con papá. En constelaciones familiares, el padre o la fuerza del padre representa la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de terminar lo que has comenzado y la capacidad de cumplirte tus propias promesas. El padre representa estructura, orden y la capacidad de ir hacia el mundo y lograr éxito personal, eso sí, un éxito personal bajo tus propios parámetros, bajo tus propias reglas y en donde no falte integridad y autorrespeto. En astrología hay un planeta que se asocia justamente con estas palabras que también se asocian a la figura del padre y este planeta es Saturno. Saturno representa límites, orden, estructura y en su actual paso por Pisces, que es precisamente el signo que representa todo lo contrario, la pérdida de límites o la disolución de límites, el universo nos está dando una oportunidad muy especial para transformar, para dar una nueva forma a nuestra relación con papá. Así que si sientes que estás necesitando reconectar con esa fuerza interna del padre para enfrentar algún desafío que estés atravesando, para tomar alguna decisión que te esté costando o que te esté dando mucho miedo, contáctame para agendar tu consulta. ¿Qué es la experiencia de la vida?